Tengo un auto muy rápido, que con alguna duda de no sé cómo va a funcionar en las 30 vueltas de la final, realmente, porque en algunos sectores es un poco inestable, pero bueno, es rápido. Vamos a trabajar, por supuesto, para dar lo mejor para mañana, para hacer todos los análisis para configurar en el vuelta a vuelta y en el desgaste completo del auto, en la carrera de 30 vueltas, aquí seguramente va a ser durísima, no la corremos nunca, y de hecho una carrera en seco no se corrió nunca, si obviamente no se va a llover. Así que ojalá que sea contundente para poder ganar y para poder, obviamente, aspirar a esa primera victoria que se me viene negando hace mucho tiempo, y bueno, si no, sumar fuerte que también estoy buscando un gran resultado para empezar a cerrar este 2019 que no es el año que hubiese pretendido.